Los malos olores se encuentran los residentes de la barriada Don Quiche, la ermita, Don Bosco y los pinos del distrito de Las Tablas en la provincia de Los Santos. Los afectados denunciaron que producto del daño de una tubería, la quebrada de la ermita se ve afectada por el derrame de agua servida. Que llegan a esta quebrada, la preocupación crece ante el temor que se registre una epidemia, toda vez que hay muchos niños y adultos mayores. Debido a esta problemática no descartan cerrar calles y es que según los residentes es la única manera que el gobierno nacional soluciona los problemas del país. Pero vamos a escuchar más al respecto. Pueden observar la manera en como los habitantes de Don Quique, la ermita, Don Bosco y los pinos estamos viviendo ahora mismo, fuera de nuestras casas. Porque no podemos estar aquí, porque si hacemos comida es como si comiéramos con el excremento en el plato. Ya visitamos las autoridades, Gobernación, Alcaldía, Junta Comunal, IDAN. Se nos dijo que iban a tirar una pastilla que ayuda para que se vayan los olores. Por lo menos fue antes de ayer. Ayer no la tiraron y lo que va del día tampoco la han tirado. Los residentes en el distrito de Las Tablas, en Los Santos, manifestaron que han planteado la problemática de las aguas servidas, que cae a la quebrada, la ermita, a las autoridades del Irán, como a la gobernación de la provincia de Los Santos. Sin embargo, no muestran interés en solucionar. Es el informe que mantenemos desde la región de Azuero, Guadalupe Chanis, Next Noticias. ¡Gracias!